Seguidores de la Tifarándula, bienvenidos una vez más. ¿La realeza británica en Colombia? Imágenes revelarían que el príncipe Harry y William vendrían al país. Acá te contamos todos los detalles. Mediante una valla publicitaria, el príncipe William le estaría pidiendo a su hermano que se reúnan en el país latinoamericano. ¿La realeza británica estaría en Colombia próximamente? En redes sociales ha estado circulando una fotografía que ha generado revuelo alrededor del mundo y que revelaría un posible encuentro entre los príncipes Harry y William en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos. Ha estado transitando una valla publicitaria en un vehículo, la cual contiene un mensaje de invitación del príncipe William a su hermano. Harry, estoy buscándote porque necesito reunirme contigo en Colombia en septiembre. Cordialmente, William. El mensaje ha dejado un sinfín en dudas de ciudadanos, quienes ahora tienen la expectativa de ver a los dos británicos en el país. Por el momento, ninguno de los dos ha hecho una confirmación oficial ni se ha pronunciado al respecto, por lo que se ha generado una mala expectativa sobre el por qué se diseñó esta valla. Los usuarios están en la expectativa del respectivo anuncio. Este hecho ha generado cientos de reacciones y memes debido a la emoción de los colombianos de conocer a los príncipes. Incluso, muchos de ellos han bromeado diciendo que desean verlos comiendo ajiaco o zancocho, dos comidas típicas del país. Además, crearon un hashtag, numeral Harry William en Colombia, que no se tardó mucho en volverse viral y es utilizado por decenas de espectadores. El 31 de agosto de 1997, falleció Lady Di en un grave accidente de tráfico, dejando huérfanos a sus dos hijos y a toda una nación con el corazón roto. El 31 de agosto está marcado en el rojo del calendario de la familia real británica y es que ese día vivieron en su mayor tragedia, la muerte de Diana de Gales en un accidente de tráfico. La madre de los príncipes William y Harry se encontraba en París con su novio disfrutando unos días de descanso, que llamaron poderosamente la atención de la prensa, que se mostró muy insistente con la pareja. Según la versión oficial, Diana y Dodie estuvieron cenando en el Hotel Ries de París y tras la bailada se subieron a un Mercedes de color negro para ir a su siguiente destino, pero nunca llegaron. El vehículo se echó con el Puente del Alma y tanto la princesa de Gales como su pareja murieron en el accidente. Tiempo después se conocerían dos de las causas del accidente. Por un lado el presunto acoso de los paparazzi de quienes estarían intentando escapar y por otro, más importante, que el chofer conducía bajo los efectos del alcohol. Quienes más sintieron su muerte fueron sus dos hijos, que todavía eran muy pequeños y tuvieron que aprender sin ella y sin gran apoyo en su vida. ¿Qué tal te parece este anuncio que hoy nos tiene en vilo a todo el país? ¿Será que los príncipes de Gales podrían venir a Colombia a visitarnos? ¿Tú qué crees? Deja tus comentarios en la parte de abajo, suscríbete al amigo mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y no te notificarán los nuevos videos. Dale like, confirma y confirma.